Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí por ella yo vivo también Es la musa que te invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte y alta Vivo por ella en un hotel Si ella canta en un hotel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras desmanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida, la vida, la vida, si está junto a mí Si está junto a mí Desde un palco contra un mar Vivo por ella en un hotel Vivo por ella en un hotel Vivo por ella en un hotel Cada día la conquista La protagonista Es ella también Es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella en un hotel 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 Yo vivo verde Yo vivo verde